hola bienvenidos a la lección del capítulo 5 sección 2 polígonos congruentes empecemos aquí en la página 128 y aquí vamos a repasar un poco sobre lo que aprendimos en el capítulo 4 en el capítulo 4 aprendimos de cuatro transformaciones la primera fue la translación la segunda fue la reflexión la tercera fue la rotación y por cuarto la dilatación cuando usamos uno o más transformaciones si usamos estas tres de aquí por ejemplo aquí tendremos una transformación transformación de congruencia pero en el momento en el que usamos una combinación de cualquiera de estas tres y una dilatación eso se convierte en una transfer una transformación de semejanza ahora vamos a hablar sobre los polígonos que son congruentes cuando los polígonos son congruentes eso significa que hay una secuencia de transformaciones que incluye una translación una reflexión o una rotación en cualquier orden y nuestros polígonos van a ser básicamente congruentes una un polígono congruente o dos polígonos congruentes no van a tener ninguna tipo ningún tipo de dilatación si miramos aquí abajo en la página 128 vamos a notar que tenemos este la pre imagen y la imagen ahora tenemos que averiguar qué es lo que tenemos que hacer para poder copiar esta imagen esta pre imagen en esta así que aquí notamos de que tenemos el a b c el triángulo a b c congruente al triángulo de efe se aparece en la parte de arriba y de en la parte de abajo así que aquí tenemos que hacer un tipo de reflexión si reflejamos estas coordenadas sobre el axis de x tendríamos lo siguiente b se quedaría donde está c se quedaría en el punto de aquí y a se quedaría en este punto de aquí así que aquí tendríamos a primo c primo y b primo sería el mismo ahora si notamos aquí esta imagen no se copió a esta lo que tenemos que hacer ahora es una traslación de tres unidades a la derecha así que aquí tenemos tuvimos que hacer una reflexión a lo va con doble va con x los maestros de matemáticas no sabemos escribir bien una reflexión sobre el eje eje de x y una traslación de tres unidades a la derecha así que estas son esas nuestras nuestra secuencia de transformación de congruencia ahora para éste simplemente lo que tenemos que hacer es una rotación de 180 grados sigamos en la próxima página la página 129 en la página 129 lo que vamos a hacer es no vamos a hacer estos dos problemas de aquí así que pueden tacharlos así y vamos a hacer el ejemplo número 4 y el ejemplo número 5 en la página 129 ahora pasemos a la página 130 en la página 130 van a hacer el ejemplo número 1 aquí número 2 aquí y el número 3 acá abajito ahora vamos a ver las propiedades de las congruencias de los triángulos la congruencia de los triángulos es reflexiva simétrica y transitiva eso significa que si la congruencia de triángulos es reflexiva eso significa que el triángulo abc va a ser congruente a sí mismo si la congruencia de los triángulos es simétrica entonces tendríamos por ejemplo el triángulo abc congruente al triángulo de f entonces el triángulo de f va a ser congruente al triángulo abc si el triángulo si la congruencia de los triángulos también es transitiva entonces el triángulo abc va a ser congruente al triángulo de f y el triángulo DF congruente al triángulo JKL, entonces el triángulo de ABC va a ser congruente al triángulo JKL. Ahora este es uno de los teoremas que vamos a necesitar muchísimo. Se llama el teorema de los terceros ángulos o el terceros ángulos teorema, como le gusta llamar. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes con los dos ángulos de otro triángulo, entonces los terceros ángulos también van a ser congruentes. Si recordamos aquí, la suma de los tres ángulos es 180. La suma de estos tres ángulos también es 180. Así que si estos dos ángulos son congruentes a estos dos ángulos, van a tener la misma suma. Así que si yo te voy a tratar de encontrar el ángulo C, le restaría la suma de estos dos ángulos a 180. Y para encontrar F, le restaría la suma de los dos ángulos estos a 180. Pero como la suma va a ser completamente igual, entonces la diferencia también va a ser igual. Así que C y F van a ser ángulos congruentes. Ahora empecemos con los ejemplos. Ejemplo número uno. Pausen el video para que lo puedan escribir. Cuando estén listos, continuo en el video. Escribe un enunciado congruente para los triángulos. Identifica todas las partes congruentes correspondientes. Así que vamos a empezar primero con hacer una lista sobre los ángulos y sobre los lados. Ahora siempre empiezo con los ángulos porque es más fácil. Aquí tenemos, a ver en qué orden vamos a hacer. Podemos empezar en orden alfabético, pero realmente podemos empezar en cualquier orden. Así que vamos a usar el ángulo J. El ángulo J es congruente. Si miramos al ángulo J, tiene dos marcas. El ángulo T tiene dos marcas. Ahora, ángulo K tiene tres marcas. Igual el ángulo S. El ángulo L tiene una marca. Así que sería un arco, diría, ángulo R. Ahora aquí es donde tenemos que poner mucha atención, puesto que el orden de las las letras sí importa. Si aquí yo estoy mencionando el segmento J, K, J, K va a ser T, S. Es por eso que es importante hacer estos primero para saber el orden en que vamos a poner nuestras letras. Ahora, segmento K, L, K, L, S, R. Y el tercero J, L, J, L, T, R. Ahora sí tenemos las partes congruentes correspondientes. Ahora necesitamos hacer nuestro enunciado congruente, que en este caso tenemos realmente seis opciones, pero vamos a hacerlo en el orden alfabético. En este caso, triángulo J, K, L va a ser congruente al triángulo T, S, R. Hay que recordar que hay seis diferentes maneras de hacer esto. Podemos hacer J, K, L, T, S, R. Podemos hacer K, L, J, S, R, T. L, K, J, R, S, T. Y hay varios más que podemos hacer, pero este es un ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo número uno. Pasamos al ejemplo número dos. Aquí en el ejemplo número dos quieren que resolvemos para X y Y. Ahora vamos a usar esto para guiarnos y encontrar los valores. Ahora, si no tenemos cuidado, vamos a mirar simplemente de izquierda a derecha y digamos que este es igual a este, pero no es correcto, puesto que DE va a ser correspondiente a SP, que viene siendo esta. Así que esta no la sabemos. Ahora, aquí es donde está mi valor de X, aquí también, pero no podemos resolver para este X por este Y. Así que vamos a tratar de solucionar primero por la sección QR. Ahora, si ponemos atención aquí, QR es correspondiente a FG. FG, en este caso, viene siendo 12 pies. Así que 2X menos 4 va a equivaler a los 12 pies. Hay que tener mucho cuidado de nunca equivaler a la distancia de un segmento con la medida de un ángulo, puesto que yo he visto eso muchísimas veces en mis clases. Sumemos aquí 4, ambos lados. 2X igual a 16. Dividimos por 2 y X me da 8. Ahora, con ese valor de 8, vamos a sustituirlo aquí, que sería 6Y más 8. Ahora, este 8 corresponde al ángulo Q. El ángulo Q es correspondiente al ángulo F. Así que el ángulo Q viene siendo 6Y más 8, puesto que ya sabemos que es el X. Y el ángulo F viene siendo 68. Ahora, lo que tenemos que hacer es que tenemos que restar 8 ambos lados. Y aquí me daría 60. Dividimos por 6 y Y me da 10. Ahora sí, ya respondimos el A y el B. Y este es el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. Aquí en este ejemplo, lo que tenemos que hacer es demostrar que estos dos polígonos son congruentes. Ahora, aquí lo que tenemos es, en nuestro dado podríamos decir, que el ángulo A es congruente al ángulo C. Tenemos aquí que el ángulo D es congruente al ángulo B. Y de los ángulos simplemente tenemos eso. Ahora, de los lados aquí es un poco más fácil, puesto que ya tenemos el segmento de AJ con CK. También tenemos el segmento de AJ con VK. Tenemos también AD congruente a CB. Y me falta un tercero, que es el que no está escrito aquí. Pero ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Puesto para que comprobar que estos dos polígonos son congruentes, tenemos que comprobar que tenemos cuatro ángulos y cuatro segmentos. Que aquí prácticamente tenemos casi toda la información. Así que aquí nos está faltando dos ángulos y un segmento. El segmento es el más fácil, puesto que este segmento aquí es un segmento congruente a sí mismo. Así que aquí tenemos JK congruente a KJ. Y este es por la congruencia de las reflexiones. La propiedad de las reflexiones. Reflexiva. Me equivoqué. La propiedad reflexiva de segmentos congruentes. Que nos dice que un segmento es congruente a sí mismo. Ahora, aquí es donde tenemos que recordar un poco sobre lo que aprendimos en el capítulo 3. Aquí tenemos AB y BC que son perpendiculares a la línea BC. Entonces, esto significará que AB va a ser paralelo con DC o CD, como gusten. Y por el mismo motivo, estos dos líneas de aquí van a ser perpendiculares a AB y por eso también van a ser paralelas. Así que AB paralelo con BC. Y el motivo por el cual son paralelos es por el teorema de las líneas perpendiculares a un transversal. Así que esto es por el teorema de las líneas perpendiculares a una transversal. Si no se acuerdan muy bien de qué es esto, prácticamente si tenemos una línea y tenemos dos líneas que son perpendiculares a la misma línea, entonces estas líneas van a ser paralelas. Ahora, ¿de qué nos va a ayudar esto? Esto nos va a ayudar en el sentido de que si estas dos líneas son paralelas, estas líneas van a ser nuestra transversal. Esto nos dice aquí que el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 4 y por el mismo motivo, ángulo 2 va a ser congruente al ángulo 3. Y estas dos aquí son por el teorema de los ángulos alternos interiores. Porque son ángulos alternos internos. Y este es el ejemplo número 3. Pasemos al ejemplo número 4. En el ejemplo número 4 me están pidiendo que encuentre cuál es el ángulo de BDC. Ahora aquí podemos ver que este ángulo de aquí es 30 grados, que viene siendo el mismo que este. No que lo necesitemos, pero por si se ocupa. Este ángulo de aquí viene siendo también 45. No que lo necesitemos ahorita. Pero aquí estamos viendo que el ángulo BDC va a ser congruente a... A ver, bueno, todavía no vamos a ver eso. Aquí sí separo estos dos triángulos. El triángulo ADC y el triángulo BDC. Aquí tengo que este triángulo aquí, este ángulo es de 45, y puesto que este también es 45, tengo aquí que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí va a ser 30. Entonces este ángulo de aquí también va a ser 30. Ahora, si quiero encontrar el ángulo BDC, el ángulo BDC va a ser igual al ángulo ACD. Así que aquí estamos mirando que tenemos dos triángulos que tienen dos ángulos que son congruentes. Entonces, por el teorema que acabamos de aprender, el teorema de... A ver, ¿cómo se llama? El teorema de los ángulos terceros, estos ángulos van a ser congruentes por el teorema de los ángulos terceros. Entonces, si encontramos este ángulo, encontramos este ángulo. Así que aquí lo que tenemos que hacer es sumar esos dos ángulos, que me daría 75, y luego restar 75 de 180 para encontrar ese ángulo, que aquí me daría 105. Entonces, la medida del ángulo BDC va a ser de 105. Así de fácil. Pasemos al último ejemplo, que va a ser una prueba. Aquí me dice, en esta prueba, así que póngale pausa al video para que puedan escribir la figura y hacer todo lo que tenemos que hacer. Tenemos AD y CB congruentes, DC y AB congruentes, o B A. Tenemos estos ángulos aquí y estos ángulos aquí congruentes. Y tenemos que comprobar que los triángulos van a ser congruentes. Ahora, en este momento solamente tenemos que comprobar que los tres ángulos van a ser congruentes y los tres lados van a ser congruentes. Aquí solamente tenemos dos ángulos y dos lados. Así que vamos a empezar con eso. Todo esto está en nuestro dado. Un poquito más para acá. ACD congruente a CAB. No me voy a dar espacio aquí, menos que escriba chiquito. CAB congruente a ángulo ACB. No me dio espacio. Déjame escribir un poquito más pequeño para que me quepa. O pónganlo en dos, no importa. Ángulo ACD, ángulo CAB, ángulo CAD congruente al ángulo ACB. Y este viene siendo nuestro dado. Ahora, si estamos mirando aquí, este segmento va a ser congruente a sí mismo. Así que AC va a ser congruente a AC. Y esto va a ser por la ley de la reflexión, porque es una ley reflexiva. Propiedad reflexiva de la congruencia. Propiedad reflexiva de la congruencia. Ahora, ángulo D y ángulo B van a ser congruentes por el teorema del ángulo tercero. Ahora, aquí lo que ya tenemos es que los tres ángulos y los tres lados que necesitan ser congruentes, ya son congruentes. Entonces aquí vamos a tener ahora que el triángulo ACD es congruente al triángulo CAB. Y esto es simplemente por la definición de los triángulos congruentes. Y esto acaba nuestra lección del capítulo 5, sección 2. Hasta pronto.